Esta canción, como bien dice su título, ahora sí necesito de la energía de todos ustedes. Yo me doy unos 50, así que tenemos que... Le contamos a los que están en la tele. Porque acá me ve alta. Mirá, se está en plano. Se está en plano, a ver. Altísima. ¿O no? Soy nuestra conductora. Pero no, así que necesito de la energía de todos ustedes para que este momento sea grande para bailar. ¿Están listos? A bailar todo el mundo. ¡Arriba, viña! ¡Arriba las chicas! ¡Uh! ¡Uh! Siento que el calor empieza a subir. ¡Uh! 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 ¡Eso día perfecto empieza a sentir! ¡A sentir! ¡Ah! 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 Oh, 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 oh Amala Oh, oh, oh Sin pensar Oh, 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 oh Respirar Vamos a cantar juntos Amala Yeah, yeah, yeah Gracias, Villa! Lali!